¿Quieres saber por qué cada vez es mayor la motivación por ser competentes en el inglés de los estudiantes que aún están aquí y de aquellos que egresan de nuestra institución? Además, ¿por qué aquellos con carencias en el inglés logran incentivarse, desean aprenderlo? Pues miren esto. Esa es la Normal Superior Juan Ladrilleros, una institución que desde el año 2007 viene implementando y apostándole al Plan Nacional de Bilingüismo emanado por el Ministerio de Educación Nacional en el proyecto denominado Visibilización y Competencia. Este proyecto involucra a padres de familia, estudiantes, docentes, directivos, otras instituciones educativas, miembros directivos de la educación en Buenaventura, personal del Consejo Distrital, academias de inglés, entre otros, en el uso del inglés como el banador, en temáticas que abordan las disciplinas del saber en aspectos relacionados con medio ambiente, literatura, convivencia, entorno social, motivación académica, entre otros. En este proyecto la docente hace inclusión desde las diferentes áreas. También la docente tiene muy en cuenta la reflexión año a año de sus procesos de vida y de nuestro distrito. El proyecto Bilingüismo, Visibilización y Competencias hace que reflexionemos sobre la importancia de hablar una segunda lengua. Como indígena he aprendido mucho, demostrar mis habilidades, demostrar mi talento y representarme como indígena. Cada año deseamos poder llegar a 11 para ser parte del escenario porque es algo que es muy impactante. Y esos son de los pocos espacios que tenemos para disfrutar de este hermoso lenguaje. Hacen un gran trabajo porque alientan a que todos los demás queramos esforzarnos. El impacto que ha generado a nivel de nuestro distrito es generar unos buenos desempeños y resultados de nuestros estudiantes. Cada año el proyecto contempla una temática registrada en la rejilla curricular de los estudiantes del grado 11 que hacen que el estudiante se sienta y se reconozca parte principal y fundamental de su proceso de enseñanza-aprendizaje y además que visione todo lo que gesta el saber inglés en asuntos académicos y profesionales para su vida. Me encantó porque hizo que de una u otra manera ellos aprendieran a creer tanto en ellos mismos y fue tan nerificante. Nos ha enseñado a ser seres autónomos, seres responsables y seres radicales. Ha despertado en nosotros ese espíritu investigativo y nos ha convertido en seres ávidos de conocimiento. La perfección, un alto esfuerzo de parte de su estudiante y ella por sacar algo muy bien hecho, una convocatoria muy masiva. Y le demostró a mi familia, a mi misma, de que podía hacer cualquier cosa que me proponga. Aparte de eso, me enseñó a que debo dejar una huella en las personas. Soy Nayib Mayolo Valencia, una maestra apasionada con lo que hace, maravillada con lo que ve y agradecida con sus estudiantes por todo lo que ofrecen, talento, motivación y total satisfacción.